El día de hoy les traigo el nuevo Harman Kardon Go Plus Play 3 Bien, vamos a ver un poco que nos indica la caja Primero Harman trabaja con materiales de alta calidad Vemos que de manera estética es un poco más sobrio También un poco más adulto, tal vez no tan juvenil como JBL Para los que no saben Harman es dueña de JBL Pero manejan con conceptos diferentes Si bien es cierto este parlante tiene tres vías Y ya lo vamos a ver por la parte posterior Pues su rival sería un Boombox 3 Que también sería bueno hacer un versus entre esos dos modelos Vemos que este parlante tiene un Bluetooth 5.2 No es el último Bluetooth Pero de todas maneras no está tan desactualizado También ha ganado un premio en el 2023 Imagino por la tecnología y por la calidad de sonido que maneja Bien, vamos a ver también un poco la parte posterior Y acá vamos a ver también el tema de las tres vías Vemos que este tiene un subwoofer o un bajo Apuntando hacia el piso o hacia la mesa por decirlo así Y tenemos dos medios y dos tweeter En el caso por ejemplo del JBL Boombox 3 Vemos que tiene el bajo ovalado en la parte delantera En los dos medios y los dos tweeter Pero este de aquí pues el bajo lo tiene apuntando hacia abajo Por muy parecido como un Partybox 1000 Que también tiene el bajo apuntando al suelo Vamos a ver que, bueno en diseño Y es lo que yo les decía Pues tiene materiales de primera calidad También podemos, también nos indican que tiene las tres vías Que ya les comenté, tiene ocho horas de autonomía Harman no se caracteriza por tener parlantes que te duren mucho la batería Así que ocho horas ya saben que es a un 40, 50% de volumen También podemos ver que se autocalibra, ¿no? Porque tiene dos micrófonos que aparte te van a ayudar Para que puedas contestar llamadas Porque si en este parlante vas a poder contestar llamadas O si tienes una videoconferencia Pues al tener micrófono va a poder captar tu voz directamente del parlante También te ayuda a que se calibre O se pueda ecualizar de manera automática Según donde se encuentre, ¿no? Si está en un interior o al exterior Muy parecido al Charge 5 Wi-Fi y al Boombox 3 Wi-Fi Y vemos, bueno acá lo de las llamadas que ya les había indicado Así que en la caja contiene el parlante El cable y los manuales Vamos a hacer el unboxing de este Harman La verdad tengo muchas expectativas No lo he probado aún Así que quiero saber qué tal es el sonido Acá vemos una primera cajita Vamos a encontrar un cable que es para conectarlo, para cargarlo Este parlante tiene conexión directa a la corriente O sea, ya el transformador lo debe tener de manera interna Muy parecido al Boombox 3 también O la gama Party Acá vamos a ver la garantía y la guía del parlante Como pueden ver ahí Todas sus características También tiene la opción para conectarse en modo estéreo Puedes comprarte otro Go Plus Play 3 Y se vinculan en modo True Wireless Vamos a levantar esto Bien, no es tan pesado Acá dentro ya no hay nada Vamos a quitar esta tela que protege el parlante Ok, tiene acá un sticker de Harman Vamos a retirarlo Aquí para que vean un poco el bajo que tiene Genial, esto de acá es de un metal porque está fríecito Así que no es plástico ni nada Es de un buen material Vemos también que aquí en la parte de arriba Pues tiene como un cristal o un plástico transparente Van a ver que los botones son táctiles Tenemos aquí el botón de Bluetooth Tenemos el volumen menos Prender y apagar Volumen más Y para contestar el teléfono O una videollamada en todo caso Así que está muy bonito La verdad es un parlante muy sobrio No pesa tanto Pensé que iba a pesar un poquito más Creo que el Boombox 3 pesa un poco más Tal vez por la batería Acá vamos a ver también las conexiones Tenemos la entrada corriente Para que puedan cargar el parlante Tenemos salida Tipo C Porque este parlante te sirve como powerbank Vas a poder cargar tus dispositivos Y una entrada auxiliar Para que puedas conectar tal vez tu televisor Por cable Aunque actualmente ya todo se maneja por Bluetooth Pero tienes esa opción Puedes conectar tu Blu-ray Si eres ya un poco retro O si tienes un DAC También puedes conectarlo ahí Vamos a encender el parlante Como ven es un panel táctil Listo Ya encendió Así que para poder vincularlo Pues presionamos aquí el botón de Bluetooth Va a emitir un sonido Y ustedes lo van a buscar en su dispositivo Una vez que esté conectado Va a tener este ruido Y con ello ya van a poder escuchar su música Vamos a ir con la prueba de sonido Para que ustedes puedan escuchar Y poder apreciar lo mejor posible La calidad de sonido de este parlante Pero antes No te olvides de suscribirte Activar la campanita Para que se se notifique Si subimos un nuevo video Y pon en los comentarios Que te pareció este parlante De la marca Harman Con que otro quieres verlo competir Y si deseas que traigamos otro modelo A nuestro canal Vamos a un 50% de volumen Gracias por ver el video Vamos a ir aumentando el volumen ¡Gracias! 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 Espero que hayan podido apreciar lo mejor posible esta prueba de sonido. La verdad es un parlante que tiene muy buena calidad de sonido, no distorsiona en ningún momento. Puedo criticar un poco el tema de los graves, realmente no tiene unos graves tan profundos como un Boombox 3. No llega a ser en bajos a un Boombox 3. Realmente también los radiadores pasivos del Boombox 3 que tiene en los lados ayudan mucho a darle un refuerzo en los graves. No voy a decir que no tiene bajos, si los tiene. Es más, tiene hasta tres tipos de ecualización presionando el botón de telefonito y el volumen más. Dándole un toque pues tú vas a poder cambiar la ecualización predeterminada que tiene el parlante. No tiene tres modos, como ven aquí la lucecita como que hace un parpadeo y va cambiando los modos de ecualización que tiene esta bocina. Ya tú la vas a poner en la opción que te agrade más. Hay una opción donde reduce un poco los agudos y se siente un poco más grueso, pero de todas maneras, como les digo, tiene muy buenos bajos. Harman se caracteriza obviamente por la calidad de sonido, pero si lo comparamos con un Boombox 3, pues creo yo que el Boombox 3 todavía tiene un poco más de graves. Ahora, si bien es cierto, este es un parlante que cuesta menos, es un parlante también que estéticamente pues es totalmente diferente. Como el yo es más sobrio, mucho más bonito para personas adultas también o jóvenes que son más serios. Así que va a depender mucho de tus gustos, de tus gustos auditivos también. Yo me quedo muy contento, yo lo recomiendo, les doy un super check a este modelo de Harman. Y nos estamos viendo en el próximo video, no te olvides de poner en los comentarios qué te pareció este parlante. Nos vemos, chau, chau.